Legisladores demócratas que ahora hacen el papel de fiscales en el juicio político al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump buscaron demostrar en el tercer día del proceso que si es absuelto podría volver a causar violencia o servir de inspiración a otros funcionarios o gobernantes en el futuro. Sin embargo, cabe destacar que hoy viernes se sigue el juicio y hay que reconocer que hasta ahora los demócratas no cuentan con el respaldo para lograr una resolución condenatoria al ex presidente Donald Trump. Los demócratas necesitan el respaldo de dos tercios de la Cámara que no parece que vayan a tener ya que cuentan con 50 escaños y nada indica que haya suficientes republicanos de los 17 en el Senado dispuesto a votar en contra del exmandatario. Además, muchos opinan que a pesar que Trump difundió mentiras para incitar al ataque violento contra el Capitolio, las fuerzas de seguridad y todos los demás y que mintió de nuevo a su base para decirle que estaba todo bien, que todo esto era aceptable, nada prueba que haya sido el responsable intelectual de esas movilizaciones que dejaron muertos y heridos a su paso. Los fiscales también hablan de la falta de remordimiento por parte del expresidente Trump y aseguran que es muy peligrosa, pero esto tampoco lo condena ante el juicio porque ninguno de los manifestantes ha reconocido que el expresidente les ordenara nada, ni siquiera entrar al Capitolio, así lo afirman sus abogados. Hay que decir que Trump afronta el cargo de haber incitado a la insurrección por el asalto al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores que irrumpió en su interior cuando las dos cámaras del Congreso celebraban una sesión conjunta para refrendar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre. Vanessa Vásquez, América al Día.